hola hoy es lunes 26 de junio del 2017 el tag número 274 filtraciones del nuevo teléfono de google el pixel 2 o como se llame unboxings hay que meterle dinero a wikipedia quieras o no y mucho más en esto que se llama tag y bueno este teléfono que no ha llegado a méxico y quién sabe si llegue en el futuro no hay planes no nos dicen nada el google pixel este equipo en donde destacaba su cámara principalmente claro todas las características por supuesto eran de gama alta ya en la versión 2 hay algunos conceptos que se han filtrado y también hay ya especificaciones en donde lo que destaca por supuesto la tendencia y la moda y tendencia en los teléfonos de gama alta a no tener bordes o tener muy delgado los bordes hemos visto aquí por ejemplo el lg6 por supuesto la línea s8 de samsung el note 8 que viene dentro de unos meses también lo vemos así y seguramente el google pixel 2 será algo parecido aquí lo que hay insisto son algunas imágenes concepto en donde aparentemente si podría ser sigue conservando muchas de sus características podría tener doble cámara o no híjole son tantas cosas pero a ver aquí cuál es el asunto importante no lo venden en méxico ni en ningún otro país de américa latina es un equipo en el límite superior de precio del rango superior hay dos tamaños digamos el chico y el grande yo no sé yo no sé qué tanto marcó alguna diferencia en toda la en el mercado de celulares porque si aporta pero no supera a otros entonces es ahí la gran pregunta mucha gente que conozco me dicen que lo tienen no los he visto que ya lo compraron etcétera vendrá con último procesador por supuesto 4 gigas en ram 64 gigas bueno 4 o 6 gigas en ram 64 o 128 gigas de almacenamiento y no lo sé yo pago por ver habría que usarlo mucho tiempo habría que ver cómo se desempeña por supuesto la batería y sobre todo algo que es importantísimo es que si es obviamente android puro ahí no hay nada de nadie es simplemente lo que ordena google es lo que está en la pantalla del teléfono y bueno ya esperaremos a ver qué más o qué otras novedades hay de este google pixel 2 y bueno qué historia esta de uber en la compañía que se fundó en san francisco hace algunos años que ha venido a revolucionar muchos conceptos ya se habla de la uberización de muchas cosas donde los dueños de los coches o los choferes dan un servicio etcétera 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 uno de los fundadores adiós adiós él dice que renunció pero realmente la información que existe en la red es que el consejo directivo decidió que se fuera a descansar lo que le pasó a Steve Jobs Steve Jobs y su compañía la junta directiva el board es un concepto que aquí en México no usamos mucho pero los que tienen muchas acciones de las compañías o le han puesto mucho dinero tienen un lugar como consejo y bueno en este caso el buen Travis se va a su casa luego le vi una carta al New York Times diciendo que no va a regresar a su cargo en la empresa y que la decisión no fue suya sino que lo corrieron prácticamente entonces aquí hay dos cosas importantes una que le va a pasar a Travis seguramente nada seguramente emprendiendo haciendo más negocios y la otra es que le va a pasar a Uber esa es la parte más interesante hemos visto hemos hecho inclusive encuestas de cómo ha decaído el servicio a lo que era antes en términos de amabilidad del conductor que conocen la ruta hablo de la Ciudad de México que conozcan la ruta las famosas botellas de agua que ellos pusieron de moda ya no hay nada de eso el servicio sigue estando funcionando bien pero no mucho mejor que un taxi como era antes y hay coches bastante sucios que huelen mal etcétera y bueno todo este asunto me acuerdo que tuvo un punto con las tarifas dinámicas porque fue aquí en México algo pasó el Uber no circula o el Uber no circula o el Uber no circula algo y las tarifas dinámicas no estaban topadas entonces había historias de gente que pagó mil pesos o sea unos tres sesenta dólares que es mucho aquí mil pesos para un taxi para un trayecto que costaría no sé doscientos pesos o algo así después de todo eso Uber topó las tarifas dinámicas y etcétera ¿qué va a pasar? ¿quién sabe? hay mucha gente trabajando en Uber por lo pronto el CEO o el director general o el fundador Travis Kalanick Kalanick o Kalanick como quieran decirle ya no está en la compañía de patitas para afuera ¿le habrán dado un ride en Uber? ¿quién sabe? no, así ya te vas a darle güey ya y pues voy a pedir un Uber ¿no? para irme a mi casa y bueno Motorola de México nos mandó esto que es el Moto E4 Plus la semana pasada en un evento lanzado en el Moto C Moto C Plus Moto E4 y Moto E4 Plus cuatro modelos dos Plus y dos No Plus de la línea baja la C es digamos todavía más de entrada la E es línea baja y bueno vamos a hacerle un unboxing así express aquí está la herramienta de destrucción se rayan el lente ay, ay, ay me lo cobran como nuevo y bueno aquí está el equipo dorado está pesado se ve robusto se ve como de de si te lo hagas con el novio con la novia un motorolazo y sí y sí te a ver no, sí, sí este bueno Moto E4 Plus ¿qué más hay en la caja? hay un cable USB micro USB normal y ahí la eterna pelea es que le preguntaron de motorola la otra vez que fui a otro lanzamiento ¿por qué no le ponen ya UCBC? no, porque la gente que tiene ya muchos cargadores si le cambiamos a C pues va a tener que tirar todo se prendió solo de los golpes se encendió permíteme ahí está cargador un cartón no hay audífonos no hay nada el cuerpo es de aluminio lo cual es interesante es un teléfono metálico hay dorado gris y azul a mí el dorado realmente me pone de mal humor pantalla 5.5 pulgadas resolución HD tiene Gorilla Glass tercera generación tiene un Snapdragon 427 cuatro núcleos dos gigas en RAM este tiene 16 gigas nada más mira una red que se llama regálamelo regálamelo le puedes poner por supuesto una tarjeta microSD hasta 128 gigabytes para guardar ahí todas tus cosas si quieras cámara trasera 13 megapíxeles con una apertura de 2 milímetros es autoenfoque autofocus la cámara delantera 5 megapíxeles viene con Android 7.1 batería y precio creo que son las partes más tururún ¿no? batería 5000 miliamperes tómala por eso pesa yo creo 5000 miliamperes y el precio ¿cuánto le echas? unos 3000 barros ¿qué pasó? es un Motorola 4000 barros 4300 pesos ¿está bien? nombre Juan Camanei Camanei será con con Y vamos a ponerle Juan Camanei ¿no? claro bloqueo de huella bueno por supuesto tiene sensor de huella digital yo creo que está en un precio en el límite de lo razonable mucha gente lo compara con algún modelo de Xiaomi y cuál es mejor aquí no hay cuáles mejores cuál te gusta más cuánto cuesta y el servicio hemos oído historias de terror con Xiaomi y hemos oído historias de terror con Motorola entonces no hay una garantía así exacta de que uno sea mejor que otro en cuanto a servicio otras características interesante el teléfono ya la mencionamos ya le quitaron ¿te acuerdas que luego se le salía la cámara? tenía una como la cámara se llanó en cuanto a puertos y demás tiene básicamente los botones de siempre encendido volumen más volumen menos la parte superior de la entrada para audífonos que no vienen en la caja y en la parte inferior la entrada de micro SD y ese teléfono no tiene herramienta de extracción del SIM porque tuvimos que leer el manual se le abre la tapa posterior listo aquí abajo va la nano y arriba va la micro SD acá entonces bueno la batería aquí está pero no se la puedes tú cambiar es una batería fija y en lugar de tener la ranura simplemente le quitas esto que es lo que es de metal está bien aguantar este los golpes no sé está pesado es de metal el equipo no va a ganar ninguna prueba de velocidad porque el procesador es el adecuado para su rango de precio etcétera yo creo que la batería de 5000 5000 mAh es un plus importante y pues vamos a ¿qué? ¡Uy! es que está está muy pesado si se oye se oye como ¡Ah! oye este no va a aguantar ¿eh? se aguanta es que está está muy pesado habría que poner el siguiente tag ¿qué ponemos? un aviso escenas violentas no aptas no aptas para sensibles del corazón si quiere brinquele ¿no? bueno brinque el video tampoco no prende así la batería la perdón la cámara pues eso es o igual hay que activarlo no sé y así era la luz no no estoy listo se aguanta pero está pesado ay sí está pesado ya sé se ensució porque nuestro piso no está muy limpio esos son otros detalles pero bueno el Moto E4 importante está con todos los operadores puedes irte a Telcel que no estaba ya regresaron puedes irte a a Movistar o AT&T toda la línea Moto C y Moto E están ahí disponibles dan los comentarios que te pareció te gustó te sigue gustando Motorola ya no sé que hay mucha gente que le gusta mucho Motorola la idea es que nos des tus comentarios seguramente tú has usado Wikipedia Wikipedia como quieres decirle esta enciclopedia colaborativa que lleva años funcionando y de vez en cuando hacen o solicitan donaciones hacen campaña de donación y desde hace unos días desde México donde estamos navegando cuando entras te dice algo así como vamos a ser muy directos hoy les pedimos que ayuden a Wikipedia para proteger nuestra independencia nunca publicaremos anuncios en nuestro sitio nuestro sustento son las donaciones que alcanzan un promedio de 150 pesos no es cada cuanto pero solo una pequeñísima cantidad de usuarios de nuestros lectores hacen donaciones si todos los usuarios que están leyendo este mensaje donaran 35 pesos nuestra recaudación de fondos terminaría en una hora que nadie dona somos una organización sin fines de lucro etcétera yo conocía a Jimmy Wales que es el director un cuate un cuate raro imagínate si pones anuncios sería millonario pero millonario dice no no la idea es no poner anuncios para no depender de nadie absolutamente y ser totalmente libres así es que yo te invito a donar no hay pretexto para no donar porque puedes donar 35 pesos si lo que te cuesta nada hasta lo que tú quieras por tarjeta no no tengo tarjeta ah efectivo si yo voy a hacer con Paypal pero mira efectivo está muy bueno porque le pones aquí efectivo y entonces te dice ok nada más pon tu nombre apellido y te vas a pagar a Loxo Santander Banamex o BBVA Vancouver yo puse unos tweets y uy se enojaron conmigo no 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 pero que bárbaro con Paypal ¿no? en pesos mexicanos ahí está cantidad de donar vamos a ponerle 200 pesos y bueno ahorita voy a pagar con Paypal eso ya tú no lo vas a ver no te interesa ya completamos es muy rápido con Paypal gracias por tu apoyo recibirás un correo electrón un recibo si tienes alguna duda etcétera entonces yo realmente digo que hay que donar porque lo que puede pasar me preguntaron alguien por Twitter y si no dono ¿qué pasa? pues se va a acabar ¿no? se necesitan dinero es mucha gente trabajando ahí servidores y demás todos la usamos que sea perfectamente o que sea perfecta la enciclopedia o no ese es otro tema ese ya son asuntos esotéricos pero ¿lo hemos usado todos? ¿sí o sí? sí está cada rato la usamos depende depende a qué te dediques pero seguro que has usado Wikipedia muchas veces toskite con algo no lo digas cuánto nada más di ya doné no vamos a tratar de saber cuánto yo creo que es importante y bueno Enrique Real nos dice buenas noches ingeniero Matuk le quería felicitar por el video explicativo del reto Dex estuvo genial para mí es el mejor análisis a profundidad de Dex que he visto estuve buscando bastante en YouTube y en otros sitios sobre este gadget lo conectan dicen que se convierte en el celular en PC pero no profundizan a detalle le aseguro que subió es el mejor felicidades pues muchas gracias este fue por cebollazo gracias lo sigo usando aquí está ya acabó el reto ese tiempo y lo sigo usando cuando es algo así muy salvaje que tengo que hacer de muchos archivos y todo imprimir muchas cosas uso la PC para que ridupe no pero normalmente tengo aquí esto funcionando si no requiero nada más ahí me voy comandante papirrin comandante dice Roku no es pirata ¿no? nadie ha dicho que es pirata Roku pero sirve para piratear Ángel Arturo Uriol Don Sicario Matú ¿por qué Sicario? mata todo ah padre prestigioso de Steve Jobs ¿cree que Apple saque algo parecido a Samsung Dex en el próximo iPhone? no no obviamente no lo van a hacer nunca en la vida Arturo Huerta se me hace increíble ver en algunos comentarios como lo veneran dentro de poco le van a prender un sirio o una vela no sé si lo hacen por sarcasmo pero la verdad es molesto que lea ese tipo de comentarios ahora que si le gusta que lo veneren bueno ¿qué le puedo decir? desde mi punto personal no va con su imagen personal pero eso es lo que mi opinión Arturo cada quien tiene su opinión muchas gracias ya la leímos por supuesto que es sarcasmo el 99% y le pone como que saborcito ¿no? ¿soy Sicario por matón? sí la máscara del cambio el servicio de Mi TV y Super TV son los más completos te ofrecen los mejores canales y un sistema de detenimiento parecido al que ofrece Pullman de Morelos o Aeroméxico que puedes ver películas series, conciertos, etc me han contado ajá máscara del cambio ya no pagues piratería en Roku en ningún lado Carolina López casi todo lo que usamos lo piratean medicinas juguetes perfumes bebidas ropa herramientas tenis refacciones comida etc pero solo castigan la piratería de películas música y programas porque la mafia hollywoodense presiona a los gobiernos para que castiguen a quien piratea sus productos Carolina más por tu comentario no lo que pasa es que es más fácil perseguir a pirata digital porque mira si tú haces jeans pirata tienes una fábrica en algún lugar lo distribuyes etc para localizar la venta pirata vemos de repente siempre que hay redadas contra la piratería y se llevan toda la mercancía apócrifa y todo que son muy puntuales hay que ir a buscarlos en el asunto digital no tienes que ir a ninguna parte bueno físicamente entonces yo creo que es más sonado la mafia hollywoodense pues no creo que sea ni una mafia pero finalmente ellos tienen todo su derecho de cobrar por su contenido porque por eso lo hacen que curiosos comentarios Charbel Arana ¿dónde compro Roku? tengo muchas dudas he escuchado que es como una caja con apps que se debe pagar la suscripción de Netflix Hulu etc entonces ¿cuál es lo genial de Roku? también si lo compras en Estados Unidos no sirve en México es cierto en México ¿dónde lo compro? lo venden en tiendas en Best Buy en Liverpool en el Samsung que también lo venden en Amazon Amazon por supuesto lo genial de Roku es para las televisiones no inteligentes ¿no? básicamente las teles inteligentes que ya tienen las aplicaciones que tú mencionas Netflix etc las televisiones no inteligentes no tienen nada con esto la haces inteligente básicamente es esta diferencia Juan Carlos Hernández señor Matuke entonces por su opinión y punto de vista yo entiendo entonces que el tema de Roku va más por lo moral valores y principios ya que como comenta esto no se va a acabar lo de la piratería saludos y gracias por compartir sus conocimientos es un tema inagotable y yo nada más digo que tú cuando vas por ejemplo a una tortería ¿sí? en la calle llegas y te robas una ¿por? ¿por? porque está mal no pero porque ¿por qué no te la robas? ¿qué tienes que hacer? pagar pagarla ¿no? en el caso de todo lo que es digital pareciera que no hay que pagar nada pero sí hay que pagar así como ya donamos a la Wikipedia no se hagan donen es un asunto moral sí pero es un asunto de principios donde tú recibes algo y pagas algo a cambio Lenin Ramírez Matuk eso de que tiras los teléfonos cuando haces los unboxings a mí sí me gusta aparte muestras la durabilidad del teléfono gracias Isaac Ramírez señor y amo Matuk mi familia me va a comprar un teléfono ya que en mis dos semestres de prepa fui el mejor alumno felicidades y esta es mi pregunta ¿compro el iPhone 6 o el Samsung S7 ya que mi carrera es comunicación y he estado en mi escuela en cabines de radio y quiero un teléfono que me ayude en mi carrera Isaac Ramírez en tu carrera nada más te vas a ayudar tú ningún teléfono te va a ayudar entre un iPhone 6 y un S7 compré un S7 pero bueno finalmente las aplicaciones son ya prácticamente las mismas tal vez un poquito mejor la cámara del S7 y ese es mi comentario Álvaro Cueva querido Javier muchas gracias por tomarme en cuenta es un honor ojalá que pronto todos vamos a coincidir un abrazo fuerte sí Álvaro Álvaro trabaja en el canal 40 y por ahí lo veía yo mucho cuando grababa y muy buen tipo ya no lo he visto hace muchos años pero bueno estamos en contacto por redes digitales a ver si ya coincidimos un especial ¿no? de su programa contenidos porquería porque siempre está criticando Pablo Núñez dice a ver es que me equivoqué la vez pasada ¿por qué? a partir de hoy cada hora tiene 60 segundos punto saludos ya está Armando dice quiero regalarle a mis padres una pulsera inteligente que mida pasos frecuencia cardíaca etcétera pero no tengo idea de una buena marca que no sea tan costosa y que pueda encontrar en Amazon ya que vivo en un pueblo olvidado por usted o sea Dios de la tecnología Armando la Xiaomi Mi Band 2 está buena yo llevo usando esta ya un rato este le dura mucho la batería se conecta con un teléfono a tu teléfono celular a ver comando de pulso a ver presionado estoy estoy tranquilo ahorita creo 120 78 está en el límite superior está bien este puedes comprar esa Mi Band 2 cuesta como mil pesos no en términos prácticos hay gente que la consigue en 256 pero Amazon y eso igual un poquito más barato como 600 600 pesos ojalá bien la pila le dura muchísimo desde que hicimos el unboxing ese no la he cargado no señor ingeniero acabo de adquirir un S8 Plus dice Eddy Frances ¿qué case me recomienda para protegerlo correctamente? gracias y saludos a todo el equipo de uno cero esta Spigen Spigen ya para ver todas las que hay esta en particular tiene la ventaja de que no es muy grande no hace muy voluminoso el teléfono tiene protección si la ves así los bordes inferior y superior se levantan un poquito de tal forma cuando pones el teléfono así boca abajo no raspa la pantalla y donde la venden Amazon ¿cuánto costó? no me acuerdo como 300 pesos más o menos esta importación lo hace todo Amazon tarda en llegar pero esta es una buena funda y aparte es flexible no me gustan las fundas duras protege tu teléfono Don Matuk Osvaldo Sarmiento dígale a ahora que me salude el viernes y si me pasan el celular de Dani que la quiero llevar a comer a los tacos saludos del Sinaloa claro déjame hablar le marco ahora ¿no? sí sí este que se puede saludar a Osvaldo Sarmiento por favor por el viernes sale gracias y el cel de Dani Dani tu celular es el mismo que tengo ¿verdad? ah para pasárselo aquí a Osvaldo que te quiere llevar a comer tacos saludos desde Sinaloa ¿todos de Sinaloa? bueno bye servidos señores y ya para irnos preguntamos ¿te sientes espiado por el gobierno? con esto que pasó hace unos días de todo el asunto de espionaje a periodistas y nos fue muy bien 2600 votaciones nos fue bastante bien muchas gracias por pasar a votar y bueno sí y mucho el 28% entre más o menos espiado y no espiado 23% cada uno o sea en empate y otro empate un poco y me da igual 13% nos contestaron que el 28% sí como que les estaban espiando no, no pues pregunta o sea casi 30% sí se siente espiado pero ustedes platiquen ¿qué puede estar buscando el gobierno en tu celular? no, no sé es una pregunta así abierta igual hay cosas que yo no sé no me doy cuenta pero yo no me siento para nada espiado pero bueno pues este en fin esto fue el tag recuerda visitarnos en déjame poner aquí en twitter es es mi super teclado pues suena mucho claro como debe ser ¿y por qué? porque es un teclado muy viejito mira aquí debe estar la fecha de fabricación 84 muchos ni nacían eso ya es el líquido en un museo hecho en México por IBM de México SA es un teclado mecánico 100% todos los gamers de hoy de 15 años morirían por un teclado mecánico morirían así claro que van a decir no el Razor G J4 26 es mejor este es un teclado mecánico como eran antes los teclados espesa muchísimo ese metal tumbas a un perro con esto o sea si si para no decir un humano si 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 lo andas matando y lo conectan a la base de ex y funcionó y es un teclado de 101 teclas como eran antes los teclados y te vas aquí como bólido hace mucho ruido porque cada tecla tiene un un resorte adentro y mira cada una se quita entonces esto está limpio porque finalmente de vez en cuando lo me lo limpio aquí Don Paulino este le quitas cada una de las teclas y lo limpias y aquí abajo está el resorte no lo voy a abrir porque entonces es un relajo pero este teclado es la meta del planeta universal intempos no lo apreciarías cómprese esos teclados gamers este mecánicos real no no este es el real mecánico todo lo demás son ondas de marketing aunque ya sé que me van a matar porque yo no sé nada del universo pero bueno gracias por venir a ver Tag manda tus comentarios síguenos en redes suscríbete y recomiéndanos ¡no! 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 Gracias.